Hola, buenas tardes mis Suculovers queridos. En el día de hoy les voy a hablar de un tema bastante odioso y molestoso para nosotros los que amamos nuestras suculentas. Les voy a hablar de cómo eliminar la odiosa cochinilla algodonosa. Así es que les voy a decir los tips de cómo hacerlos. Yo soy una apasionada de las suculentas, así es que si te gustan las suculentas tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal. Como les decía en el intro de este video, hoy vamos a hablar de la odiosa cochinilla algodonosa que todos los Suculovers odiamos. Lamentablemente es una plaga que afecta a nuestras suculentas, pero que gracias al Señor tenemos varias maneras de cómo eliminarlas. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre les he aconsejado, tenemos que vigilar a nuestras plantas, tenemos que darles cariño, tenemos que observarlas. La observación es una de las cosas más importantes que tenemos para que nuestras suculentas estén lindas y sanas. Bueno, pues les voy a confesar algo. En el día de hoy este no era el video que les iba a subir, pero dando un paseo por mis plantitas, me di cuenta que una de ellas tenía cochinilla algodonosa. Así es que vamos a comenzar. Miren, esta es la Gratuberia Loafly Rose. Estos puntitos blancos que están por aquí es la odiosa cochinilla algodonosa. Miren cómo está aquí adentro. Miren cómo está todo, todo blanquito, todo lleno. Entonces tenemos que actuar rápida, rápidamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomar es un hisopo, un hisopo con alcohol. El alcohol que vamos a utilizar es un alcohol isopropílico que tenga un 70%. ¿Para qué? Para que no se queme. ¿Cuándo utilizar el alcohol? En horario de la tarde-noche, donde no haya sol, porque les puede afectar. Lo primero que vamos a hacer es tomar un hisopo con alcohol. Alcohol. Vamos a roceársela. No les va a pasar nada. No les va a pasar absolutamente nada. Y vamos a irsela eliminando poco a poco. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Miren, ahí las vamos sacando. Vamos a tomar otro hisopo. Miren. La vamos a revisar bien. Miren. Aquí están las odiosas cochinillas algodonosas. Esas odiositas cochinillas. Está mirando. Vamos a seguirla revisando. A ellas le encantan estar aquí en el lápiz de crecimiento. También es muy importante revisarles sus raíces, pero las raíces veo que no. Ellas están bien. Es importante higienizar los utensilios que le hemos puesto a la mano cuando tenemos cochinilla algodonosa. Estos son los algodoncitos que yo utilice, ya los tengo aquí envueltos en servilletas. Y esta bandejita las voy a mojar muy bien con alcohol. ¿Por qué? Porque no quiero que ellas me vayan a contaminar mis otras suculentas. Miren, fíjense que ellas, ninguna, tienen cochinilla. No tienen cochinilla. Pero ya como estaba aquí plantadita la otra, fíjense el huequito donde está. ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a lavar bien mis manos y voy a tomar todos los utensilios nuevos. Vamos a poner estas plantitas en cuarentena porque las cochinillas son tan odiosas que ellas vuelan. Bueno, ya estoy de vuelta. Ya les lavé sus raíces. Vamos a acercarlo porque quiero que ustedes vean bien. Miren, sus raíces están limpias. No hay evidencia de que tuvo cochinilla olgadonosa. Miren la otra por aquí. Sus raíces están bonitas. Miren la otra por aquí. Pero de todas formas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rociarle un poquito de alcohol. Tanto a las raíces como a la planta. Para que, por si acaso hay alguna por ahí que se ha escapado de vista, ya nos vamos a asegurar que no tiene nada. Entonces, ahora vamos a dejar que se seque un poquito. Vamos a que se seque un poquito. Y ya tenemos preparado nuestro sustrato para proceder a plantarlas. Vamos a dejar que se seque mañana. Entonces, voy a aplicarle el otro producto a base de ajo y jabón líquido. Esta plantita la voy a colocar en un lugar que no le dé el sol directo porque recuérdense que como ya tiene alcohol, para que no se queme y no se manche. Bueno, buenas tardes. Como recordarán, en el día de ayer aplicamos el alcohol a nuestra Lovely Rose que fue atacada por la odiosa cochinilla algodonosa. Y estas eran las otras fractoverias Lovely Rose que estaban junto con la afectada. Entonces, de forma preventiva, ¿qué tenemos que hacer? Aislarla todas. Vamos a eliminar la cochinilla que tiene nuestra suculenta. Y a las otras le vamos a aplicar un método para prevenir el caje. Ayer aplicamos alcohol isopropílico con una graduación de un 70%. La dejamos en cuarentena, la separamos de las demás. Y entonces ya hoy vamos a aplicarle nuestro té de ajo con jaboncito, para que ya esa cochinilla algodonosa ya se vaya por completo. Entonces, vamos a iniciar. Lo movemos un poquito para hacer que la espuma salga mejor. Y vamos. Quiero que ustedes lo vean bien. Se rocea así. Pueden rociar también el sustrato. Aunque ese sustrato está limpiecito, no tiene nada. Porque es un sustrato nuevo. Y también vamos a aplicárselo a las otras. El ajo ahuyenta las cochinillas. Las ahuyenta. Y el jaboncito, esa solución jabonosa, a las cochinillas las deja así, atrapaditas. Las patitas las deja atrapaditas. Entonces, ya con esto es suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas suculentas las vamos a colocar en un lugar iluminado, pero donde no reciban el sol directo. Para que ellas no se quemen. Pues, si la ponemos al sol directo, pueden sufrir. Así que le quitamos el ambiente que ellas tenían. La ponemos en un lugar iluminado para que ellas puedan seguir bonitas, pero nunca, nunca en el sol directo. A los cinco días, volvemos otra vez y hacemos lo mismo. Roceamos nuestras suculentas con esta mezcla y volvemos otra vez y la ponemos en cuarentena. Entonces, ya ustedes saben. A los cinco días, volvemos y las roceamos. Y luego, ya de manera sumamente preventiva, otra vez a los quince días. Si ustedes ven que lamentablemente la odiosa cochinilla algodonosa no se ha erradicado por completo, entonces es momento de utilizar los pesticidas. Utilícenlo con precaución. Aléjenlo del área donde estén los niños. Utilicen guantes, mascarillas, porque ustedes saben que los químicos son tóxicos. Aléjenlo de los animales, vamos a cuidarlos. Así es que ya ustedes saben, utilícenlo con mucha precaución. Otra recomendación que les tengo para las personas que tienen huerto urbano, esos huertos donde cosechan esas lechuguitas, esos ajíes, esas verduritas, es que para prevenir, para que la cochinilla odiosa algodonosa esa no invada sus huertos, pueden hacer una solución de la hoja de tabaco. Sí, esa misma, la hoja de tabaco, en un galón de agua la echan, la dejan reposar durante una noche. Al otro día van a ver que esa agua se va a tornar un poquito marroncita, la van a colar y con esa agua van a hacer los riegos a su huerto. También puede ser utilizada para nuestras suculentas, pero que eso es para prevenir, porque el olor del tabaco, de la hoja de tabaco, las ahuyenta e impide que esas visitas inoportunas y odiosas pasen por nuestros jardines. Espero que les haya gustado los tips que les he dado para eliminar la cochinilla algodonosa. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que yo con mucho gusto estaré respondiéndolas. Así que si les gustó, compártanlo, suscríbanse, denle like. Y nos vemos la próxima semana para que sigamos tratando los temas del apasionante mundo de las suculentas. Bye, bye. Dios los bendiga.